Lo que no sabías de las bombas yucatecas es que hay una dedicada a la mitad de los municipios del estado, que tiene más de 28 millones de reproducciones a pesar de que se transmitió cuando todavía no estaban en apogeo las redes sociales. La bomba yucateca Mi Yucatán Habla, autoría del maestro Humberto Novello, incluye a 53 municipios de Yucatán en una declaración de amor original y con picardía, que orgullosamente se transmitió por esta televisora en 2006. Disfrútela y compártela para hacerla viral. Mosa, dame tu sinanche para que nos casemos y me enseñes el ucú en tu tecanto. Y así tu sotuta progenitora, deje en paz mi chocholá. Dile a tus padres, Santa Elena y San Felipe, que te hace cusamá tu cenotillo por tener un tiris, y que por alimentarlo no hay problema, pues tengo una vaca en mi buxot. Si me das tu tisimín, verás pronto mi progreso. Te llevaré a Bahía Dolit para que quedes bien chapap y te haré una suma aquil de todo lo que tengo. Pero si ya te cansacap de mi calotmul, quiero oírlo de tu bocobá. Y si no, que chiquen son no su cuncunul, la cagua que come su maní. Y que con sus chismes te hace sonca huistumuchupip. Siento mi corazón opichén por el xocchel tu yaxcucul. Sanacat pronto mi angustia, porque en Mérida mi quinchil ya atinú. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.